El king de la pista es invadable A tu manera sedúceme Caliéntate, estrujate, sencilla, corralame ¡Samoquilléu! 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 ¡Arriba! 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 ¡Está mi sentida! ¡La venga con mi partida! ¡Espira el consejo! ¡Está mi sentida! ¡Samoquilléu! 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 ¡A la vez se queja la que hacerse! ¿Se a hacer? ¿Cómo se va? ¡A la misma tígala! Ponte la posible y juguete las perras ha. ¡Name esta cuchis! ¡Mémate, cuchicuchis! ¡Vamos a alegrinar! ¡Loculo a ponerte oscuro y polvo! ¡A la siguiente momento! ¡Mira, ¿o está la gente aquí? ¡Feria ¡El Callao! ¿Quién lo que quieren? ¡Báilale de frente y digan! Si estas bella, bella, así es que los lobos gritan, ahora tú, mami, dile, tú eres la que manda, dile, yo hice esto pa' ti, grita, y los envidiosos, si es lo que quieren, bailale, defendí, dile, si estas bella, bella, este combo de lobos gritan. Bate con que tú, seutos y cál tantas, ven que tú, secian con la avena, en la noche, con ustedes ya mué, diré que vamos a hacer, si no te sé grandío, me léguen, por ti, en la noche, con ustedes ya mué. Cállame tu cara, yo sé que tú quieres esto Música de sangre, que se mueve tu cuerpo Es que tú me buscas, que estás de estruja, que es sencilla, corralme Que en la noche hoy es tuya, mujer, dime qué vamos a hacer Si yo oyes el castillo, me tengo que joder, mamá ¡Viene el diametro, es callado! Para eso, para eso, papi, a mí me han dicho que a ti te gustan las gorditas El juguero, papi, a mí me han dicho que a ti te gustan las gorditas ¿Qué pasó? Dónde está esa gordita que le metes bien al tembógo, así bien duro Sube más acá arriba, dale A mí me gustan las plantitas Vamos a hacer conferencia, aquí, en el barrio Vamos a hacer una plantita que le meten al tembó ¡Pues más plantitas! Sube más acá, más plantitas, para que paga, para que comparte esta la gordita, ve acá ¡Dale, me muere! Dale, 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 dale Vamos allá, 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 vete para acá, venga, vete para acá, venga, vete para acá. ¿Quién va a tomar la cordita o la flaquita? Pero esto no deja de saber ella toda la hora. Vamos allá, tú muéngase la cordita para la cordita, vamos allá, vete para el periodo, vete para el periodo, que te vas a quedar escogerte antes, yo sé que tú puedes. Dice, por fin, la cordita, dale me ea y suéltate, aquí mi regla está con tu pegarete, tu mundo peleando, peleando, va hasta abajo, te pesta en la cordita y no se caiga hasta la boca. No te pesta en la cordita, no te pesta en la cordita, no te pesta en la cordita, te pesta en la cordita. ¿Qué pasa esa? Ahora, 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 ahora eso, ahora eso con la cordita, ¿vale? Vamos, 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 vamos. ¡ioned toll! ¡ni Trinity ni Türk Sá'. C Вот! 人 Richer Deberá, 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 ¿te te voy a dejar? ¡Wow! ¡Homberto! ¡Otra platita que se quiera dar a la guarnita! ¿Qué plaga se debería? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere presentar la plaga? ¡Tú! ¡Otra platita que no iba a la guarnita! ¡Ah! ¡La guarnita! ¡La guarnita que le metió a la escarga! ¡Ah! ¡La puta vida que me dieron mano a la guarnita! ¡Cara, dono, mi me quito quedar! ¡Fue el street! ¡Fue el street! ¡Fue el street! ¡Que la noche hoy es tuya, mujer! ¡Dime qué vamos a hacer, si yo ya sé grandí yo me tengo que joder! ¡Qué manera sedúceme! ¡Cállate! ¡Me dejaste sencillas con álame! ¡Que la noche hoy es tuya, mujer! ¡Dime qué vamos a hacer, si yo ya sé grandí yo me tengo que joder! Envuelvete con mí, de que tú que sé que te gustas ¡Mami, mami, pegate y báila, me busca! ¡Yo sé que tú quieres esto! ¡Música de sangre que hace mover tu cuerpo! Envuélvete conmigo